Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Kids. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar, no importa qué bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, tú sabes que yo te amo. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa, no importa qué bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Si tan solo, pudiera ver su rostro. Si tan solo, pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo, si tan solo, pudiera oír su voz. Si tan solo, pudiera acercarme a Él, libre sería, yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Y si tan solo, y si tan solo, pudiera ver su rostro. Si tan solo, pudiera tocar tus manos Señor, libre sería, yo sé. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recibe a Dios. ¡Recibe a Dios! ¡Oh, sí! ¡Recibe! 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 ¡Él está aquí! ¡Él está aquí! ¡Recibe! ¡Oh, sí! ¡Dilo conmigo! ¡Porque delante de ti! ¡Porque delante de ti! ¡Porque delante de ti! que necesita un toque de maestro para ser liberado porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador Jesús 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 nombre sin igual suavemente dile al Señor Jesús Jesús sí Señor Jesús nombre sin levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús 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 nombre sin igual levántalas y dilo conmigo Jesús 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 nombre sin igual Jesús 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 nombre sin igual Jesús 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 aleluya 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 oh si Dios recibimos de ti recibimos de ti Señor no 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 Bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Exaltado Señor Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu Santo Lleva este lugar con tu gloria Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Cristo no está muerto Cristo no está muerto Él está vivo Está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En tu amistad Adorale Adorale Nuestro Salvador Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Anunciando su amor Sobre los aires dirá Ya que el tiempo Ya que el tiempo llegó Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes Anunciando su amor Anunciando su amor Sobre los aires Él vendrá Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Dios Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Su nombre amada Él vendrá Él vendrá Su nombre amada Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios ¿Cuántos pueden gritar hallelujah? Todo quedó atrás, es tiempo de adorar Al único rey rodeado de gloria y majestad Te valentamos por vuestra alabanza Al Dios de los cielos, vestido de honor y autoridad Y te anularemos por siempre y siempre Y te anularemos por tu fidelidad Te exaltamos, poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Ley de reyes, un importante Es brillo fuerte Nadie como tú Nadie como tú Todo quedó atrás El Señor levantó un hombre que revolucionó la alabanza Dele la bienvenida a Juan Carlos Hernández Alguien tiene gozo 1, 2, 3, 1 Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Él está vivo Ay, porque mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo no está muerto Cristo no está muerto Él está muerto Mi Cristo no está muerto Él está vivo Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Ay, porque mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser En todo mi ser Adórame Adórame Y esta noche Alguien puede cantar junto a No hay nadie Nadie como tú No hay nadie Nadie como tú No hay nadie Que hagan las cosas que haces tú No hay nadie No hay nadie Nadie como tú Te saltamos Poderosos Proclamamos Tu grandeza Y tu poder Rey de reyes Omnipotente Castillo fuerte Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú El es el poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Que se oiga El poderoso de Israel Cántalo más fuerte No se oirá Nadie como tú No tendrá El poderoso de Israel Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna Al monte de Jehová Celebraremos su poder El es el poderoso de Israel Su voz Su voz Nadie como tú No tendrá Al poderoso de Israel El poderoso de Israel Y los ojos De los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos oirán El convo Saltará Con el arma Danzará La lengua de los mulos Cantará Porque es el poderoso de Israel Él es, no hay nadie como tú Señor Si tú solerás, nadie lo detendrá, al poderoso dejaré Que loco amor, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender Está en mí Intenso amor, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar en ti Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender Está en mí Si has sentido el calor en la nieve O que el viento en sus alas te lleve Si has sentido las llamas del hielo O has medido el tamaño del cielo Algo así es su amor Loco por mí Loco por mí, sin razón No lo puedo entender Está en mí El otro amor, no lo puedo entender No lo puedo entender No lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí No lo puedo entender que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender Pero está en mí Así es su amor Loco por mí, sin razón No lo puedo entender Está en mi corazón Yo no lo puedo, no lo puedo entender Intenso amor Fuerza mayor sobre mí Como un sello clavado en tu pecho Que te da el calor de su techo Que te busca y te llena de besos Algo así es su amor Loco por mí Que loco amor No lo puedo entender Intenso amor Fuerza mayor sobre mí Que loco amor No lo puedo entender Intenso amor Fuerza mayor sobre mí Que loco amor No lo puedo entender Que loco amor Fuerza mayor sobre mí Fuerza mayor sobre mí Fuerza mayor sobre mí Fuerza mayor sobre mí Que loco amor No lo puedo entender Intenso amor Intenso amor Fuerza mayor sobre mí 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 Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Vamos Koalú Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos Rey de verdad Te exaltamos Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida viste en la cruz Moriste pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Oh, 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 oh Cantamos Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Jesús levantamos Tu nombre En nuestras casas Con nuestras familias Declaramos que Tú eres el Rey de Reyes Señor Soberano Quien nos cuida, quien nos guarda Y por eso te podemos adorar Con libertad, con alegría Porque Tú estás con nosotros Tú reinas en nuestras vidas Señor Y por eso declaramos Y cantamos Y no nos cansaremos de decir Tu nombre Tu nombre seas y será exaltado por siempre En el nombre de Jesús Señor Te amamos Tu nombre Si Tu nombre es el Rey de Jesús Si Tu nombre es el Rey de Jesús Ahora di conmigo Tu mano me sostiene Repítelo Tu mano me sostiene Tu Espíritu me alienta Tu Espíritu me alienta Tu Espíritu me alienta Y siempre en victoria Tu me llevarás ¿Cuánto lo creen? Tu Espíritu me alienta Yeah Ahora dilo conmigo Si Tu mano me sostiene Tu Espíritu me alienta Y siempre en victoria Tu me llevarás Y Tu mano me sostiene Tu Espíritu me alienta Y siempre en victoria Tu me llevarás Dilo conmigo Yo vivo Vivo No solo para Cristo Y nadie más Solo en Jesús Yo encontré la paz Él me llena De Su Espíritu de amor Y siempre cantaré Soy más que vencedor Yeah Tu mano me sostiene Tu Espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Por siempre cantaré Soy más que vencedor ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria A ver, con las manos arriba, aquí Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás ¡Que se oiga todo el pueblo! Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás Ahora todos los hombres Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Y siempre en victoria tú me llevarás Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, siempre en victoria tú me llevarás La última vez ¡Aleluya! ¡Aleluya! De rodillas De rodillas Las angustias desvanecen Y la fuerza se renueva a postrarme De rodillas En mi lugar secreto En mi lugar secreto Yo recibo el poder Para vencer Aquí En tu presencia Encuentro esperanza Que me levanta De rodillas De rodillas Ante ti Se abren los caminos Caen los gigantes De rodillas Me rindo a ti Tú peleas mis patas Que haz mi caminar Es tu ser Que de rodillas Vencer De rodillas Las angustias desvanecen Y las fuerzas se renuevan a postrarme De rodillas De rodillas En mi lugar secreto Yo recibo el poder Para vencer Aquí Aquí En tu presencia Encuentro esperanza Que me levanta De rodillas Ante ti Se abren los caminos Se abren los caminos Caen los gigantes De rodillas De rodillas Me rindo a ti Tú peleas mis patas Y haz mi caminar Es tu ser Es tu ser Que de rodillas Venceré Y haz mi caminos Y haz tu Teставas Con las tierras Que es tu Tienes Que de rodillas Tease Quintos Tease Cuando levanta tus manos Y comienza a declarar la victoria es mía En el nombre de Casís Te rodillas ante ti Se abren los caminos, carlos y grandes Te rodillas, me rimo a ti Tú peleas mis batallas, guías mi caminar De rodillas, ante ti Se abren los caminos, caen los gigantes De rodillas, me rimo a ti Tú peleas mis batallas, guías mi caminar Es tu ser, que de rodillas pensé Tú peleas mis batallas, guías mi caminos, caen los caminos, caen los caminos, caen los caminos Me rica todo menos, que de rodillas a las llevadas Gracias Señor Tú peleas mis batallas Tus hijos se rinden Tus hijos esperan en Ti Ven desciende Ven abrázalos Sólo Tú puedes abrir el camino Sólo Tú puedes derribar aquel gigante Yo me rindo a Ti Yo me rindo a Cristo De rodillas ante Ti Se abren los caminos Caen los gigantes De rodillas me rindo a Ti Tú peleas mis batallas Que haz mi caminar De rodillas ante Ti Se abren los caminos Caen los gigantes De rodillas me rindo a Ti Tú peleas mis batallas Que haz mi caminar Es Tu ser Que de rodillas venceré De rodillas me rindo a Ti 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 Que de rodillas me rindo a Ti Eres para mí, rosa de jardín Eres tú Jesús, mi amor y mi verdad Eres para mí, sol de mi mañana Eres tú Jesús, profundo en tempestad No puedo vivir, si no estás en mí Siento que mi ser no puede existir Estoy enamorando de Jesús Mi corazón captó su amor Su brazo se extendió, todo cambió con su amor Mi vida no es igual, será Mi corazón de paz, lleno Estoy enamorado, dueño es En mi corazón Eres para mí, rosa de jardín Eres tú Jesús, mi amor y mi verdad Eres para mí, sol de mi mañana Eres tú Jesús, profundo en tempestad No puedo vivir, si no estás en mí Siento que mi ser no puede existir Estoy enamorando de Jesús Mi corazón captó su amor Sus brazo se extendió, todo cambió con su amor Mi vida no es igual, será Mi corazón de paz, lleno Estoy enamorado, dueño es mi corazón Hay un amor perfecto Un amor perfecto, un amor que es puro Un amor que jamás se abandona Y ese amor se llama Jesús y a su nombre Estoy enamorado, dueño es mi corazón Mi corazón captó su amor Mi corazón captó su amor Su brazo se extendió, todo cambió con su amor Mi vida no es igual, será Mi corazón de paz, lleno Estoy enamorado, dueño es de mi corazón Por cantar con su amor Por cantar conmigo, estoy enamorado, dueño es mi corazón Mi corazón captó su amor Mi corazón captó su amor Su brazo se extendió, todo cambió con su amor Mi vida no es igual, será Mi corazón de paz, lleno Estoy enamorado de tu violencia en mi corazón